Hey comunidad, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Bueno, hoy les voy a enseñar algo súper brutal. Es como subir nuestra música a todas las plataformas digitales, pero las que hoy se están usando en Facebook, o sea, en Instagram, Story y en TikTok. Para eso vamos a hacer una carpeta. En esta carpeta vamos a tener lo que es el formato de la imagen que vamos a subir. Lo van a hacer bien bonito de 3.000 por 3.000. Y vamos también a hacer la canción. Esta canción es .flag, que es la que nos pide calidad, o puede ser mp3 también, ¿no? Pero puede ser lo recomendable que sea flag. Vamos a ir a esta página, mira, Wrote it on. Bueno, perdonarán siempre el inglés tan mal, pero ahorita lo voy a poner en la pantalla para que se den cuenta cómo es el nombre. Bueno, ahí te explican en dónde es que va a subir la cosa y miren, ahí está Facebook. Vamos a loguearnos, yo ya estoy logueado, entonces simplemente pongo, bueno, montaña, psicodolina, vamos a ver, no hay más, no. Vamos de una. Vamos a ver, mi internet está como lento. Pero se fue, wow, sí, wow. Listo, acá entramos. Perdonarán, pero mi internet está vuelto, nada. Bueno, acá te explican qué es lo que necesita, pero vamos a ir rápido aquí. Ok, acá le vamos a poner el nombre de la canción específico que le hemos puesto al mp3 o al punto flag. Listo, vamos a ponerlo, lo vamos a crear y exactamente nos crea acá un código UPC, que no tengo idea para qué es, no mentiras. Pero bueno, ahí lo creo y ahora sí vamos a ir al primer ítem, toca llenar estos cuatro ítems y para hacer nuestra canción. Entonces vamos, lo primero es el idioma. Vamos a escoger acá el español latinoamericano en nuestro caso y el nombre de la canción igualita como la pusimos la primera vez. Ahora, qué versión, pues puede ser estas versiones, pero bueno, en nuestro caso no ponemos nada. El artista, entonces yo voy a subir este, como este sonido en piano, así bien bacano y el artista es Generación Worship. Acá voy a agregar mi artista para que también las ganancias de esta canción también me lleguen a mí. Entonces voy a poner tan bueno, aunque es mía toda la ganancia, pero aún así pongo como para fama y eso y fortuna, lo que llaman la fama y la fortuna. Bueno, acá voy a poner el género, entonces pues cristiano. Bueno, y en este género voy a poner instrumental, porque esta canción que voy a subir es un instrumental. Bueno, entonces acá es, pues a quien le pertenecen los derechos. Yo pongo a mi estudio de grabación, que por cierto, espero que vengan a algún momento. Estoy ubicado en Cartagena, Colombia. Cartagena, playita, diversión y mucha música en Colors Studios. Listo, acá vamos a poner la fecha de que se creó la canción, entonces pongo la fecha de hoy. Y acá, mira, mínimo es 15 días que él te va a subir, esta página te va a subir la canción a la plataforma. Yo lo que aconsejo es que tú lo pongas por lo menos un mes, un mes, por lo menos de hoy, un mes después. Con eso, si algo sale mal, si algo sale mal, pues tienes tiempo de cambiarlo. Porque ya le dijiste a todo el mundo, oye, en un mes va a salir mi canción y que tal salga algo mal. Él te va a avisar en 15 días que algo está mal y tienes otros 15 días para poderlo lograr. O si vas a quererlo subir a alguna playlist. Listo, entonces ya esto es lo último. Miramos que todo esté bien. Listo, listo. Ponemos que esto no es explícito y breve la vuelta. Mi socio. Listo, ponemos siguiente y vamos a ir a lo siguiente. Listo, acá ya están todos los datos que pusimos. Vamos a agregar ahora sí la imagen. Bien, en esto nos ponemos ahí y vamos a subir en la carpeta que yo les dije y subimos nuestra imagen. En la carpeta, acuérdense que la imagen tiene que ser 3.000 por 3.000. Listo. Ahí se sube y se está demorando ese internet. Por favor, si alguien viene a los operadores de claro, les dicen que no están tan claros. Listo, 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 preludio, ahí está. Vamos a ponerlo, bueno, ahí ya están las especificaciones, 3.000 por 3.000. Ahí está que, bueno, que pese eso, hay las prohibiciones, la pueden leer en sus ingleses que deben ser mucho mejor que el mío. Y seguimos. Guardamos y continuamos. Creo que eso se puede leer, evidentemente, con mi internet súper lento. Ya le di al botón guardar y continuar. Muy bien. Ahora sí vamos a subir la canción que creo que por cómo está el internet no me va a ayudar mucho subiéndola, pero vamos a ver. Ra, gíralo, tra, subimos en la misma carpeta acá que les dije, carpetica. Tú, vamos, punto flag, y vamos a poner el nombre. Ok, ahí se está subiendo, vamos a ver. Está lento, 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 lento. Pero bueno, si quiere adelante, no olvide, o no sé. O espere, yo canto una canción mientras tanto. Gíralo, tra, y ahí vamos a poner el nombre, como está ahí, listo. Gíralo, tra, gíralo, tra. Listo, entonces vamos a ver, porque si está subida lenta, eso sí tiene que tener un internet. Mejor, si no, no les va a dejar subir la canción, ok. Esto es totalmente gratis, acuérdense, totalmente gratis. Ahí dice, tra, 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 lo que tienen que subir el mp3 o el punto flag. Listo, entonces, por aquí voy a pausar un momentico, porque no me dio la canción, mira. Entonces haz de cuenta que esto tiene un chulito, ok. Pero vamos a ir ahora sí a lo importante, a este último ítem, que vamos a escoger todas las tiendas musicales. Como ven aquí, acá están todas las tiendas musicales donde va a poder ser distribuida nuestra música. ¿Qué hace esta página? Esta página te coge 15% de tus ganancias, sí. Pero pues para nosotros que estamos comenzando, creo que si no generamos nada, pues no generamos nada para ellos. Pero aún así nuestra música va a estar en Facebook, va a estar en TikTok. Mira, ahí están todas las plataformas. También como lees, está en YouTube Music, Spotify, está iTunes. Bueno, está hasta YouTube, eso que los derechos y lo otro. Bueno, y ahí tú consideras, ¿cuánto vale mi canción? Ah, vale poquito. Entonces lo pones en liviano acá, hay poquito. Pero dices, no, mi canción vale superar porque la invertí mucho, entonces pones ahí mucho. Tan, 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 tan. Ahí miras qué países pueden escucharlo. De pronto si le cae mal, de pronto un país, no sé, algún país. Y le pones ahí o no le dejas en nada para que sean en todos los países de un mundo. Que aparezcan, ok. Entonces ahora sí vamos, vamos a grabar y continuar. Listo. Entonces, porque mi internet no pudo hacerlo, o sea, por mi internet no pudimos hacerlo. Bueno, ahí aparecería un icono que diría continuar. Yo esto lo hice ayer, pero me pareció muy mal yo hacer las cosas y no enseñárselas a ustedes. Entonces, ya después tú aceptas unos términos y condiciones, ya ustedes lo verán. Y lo siguiente es esperar, pues estos 15 días, bueno, 8 días por ahí que den respuesta. Pero cuando ya esté, van a ir acá, mira. Acá ya a discography. Discografía. Y van a ir acá, mira, esa es la que estábamos creando. Pero vamos a ir acá, las que están en revisión. La mía está en revisión, mira, como lo ven ahí. Pero cambiamos aquí, aquí, acá. Ahí. Entonces cambiamos y mira, está en revisión la mía. Entonces ya subí ese mismo audio, subí esa misma imagen y está en revisión. Cuando la prueben va a aparecer ahí arriba donde dice aprobado. Cuando pongan aprobado, entonces se va a publicar, se va a publicar el día que ustedes deseen, que ustedes quieran, que ustedes lo dijeran. Ok, entonces eso fue todo, amiguitos. Muchas bendiciones, suscríbase, no sean así, todo bien, mis socios, todo bien. Súbanse ahí a mi canal que tiene, hasta ahorita tiene como 7, 8 suscriptores. Pero espero tener muchos para poder hacer mucha plata e invitarlos a todos a comer. Ok, eso es una promesa. Chao.